Hola a todos, en este vídeo les voy a explicar cómo medir los ingredientes sólidos y líquidos en repostería. Primero, por peso. Muchas cosas las podemos medir por peso, por ejemplo la mantequilla, la harina, el azúcar, y pues lo conveniente es que tengamos una báscula a la mano. Hay muchas pequeñas que ya traen una graduación hasta de un gramo como esta, y que se le puede tarar, o sea, poner un recipiente, quitarle el peso del recipiente para que queden ceros. Las tazas medidoras, una taza es el equivalente a un cuarto de litro, 250 mililitros. Normalmente los juegos de tazas vienen cuatro, que serían la taza, media taza, un tercio de taza, y un cuarto de taza. Hay otros juegos que traen un poquito más, por ejemplo esta tiene tres cuartos de taza y un octavo de taza. Para medirlo lo tengo que hacer exactamente. Y entonces, vamos a medir harina, y vamos a arrasar, o sea, que quede exactamente la medida. Esa es la manera correcta de medir. Si ustedes miden en una taza que sea un poquito más, más alta, que tengan que medir exactamente la mitad, pues ahí sí habría que calcular. Lo conveniente es tener una de estas para que sean sus medidas exactas. Para las cucharas medidoras también es conveniente que tengamos un juego de cucharas medidoras. En este caso, la cucharada es la más grande y mide 15 mililitros. La cucharadita mide 5 mililitros. Media cucharadita, 2.5 mililitros. Y un cuarto de cucharadita, 1.25 mililitros. En este caso, esta trae una extra, que es la media cucharada, que serían 7.5 mililitros. Para los ingredientes líquidos, sí es más conveniente que tengamos una taza graduada, como cualquiera de estas dos. Esta taza es de un litro y esta es de un cuarto de litro. En el caso de que tengamos que medir ingredientes líquidos, como la leche, como el aceite, usamos una de estas de preferencia. En este caso, esta está dividida en 4 tazas, que serían las 4 tazas que me formarían el litro. Aquí vamos a medir un cuarto. Bueno, aquí está el cuarto de litro, entonces aquí me quedarían 3 cuartos de litro. Es una manera muy fácil de explicar también los quebrados a los niños. ¿Qué sucede si en el momento no cuento o en el lugar no cuento con una taza de medidora? Lo ideal es que la tengas siempre a la mano, lo mismo una báscula y unas cucharas medidoras, pero de repente podemos no tenerlo. Entonces nos podemos adaptar con lo que tengamos en la casa. En este caso, este tamaño de taza es muy común, porque es de los regalos que dan en Navidad, en 10 de Mayo. En este caso, vamos a medir cuánto es lo que se llena con una taza exactamente. Son como 2 centímetros menos del borde de la taza. Entonces ya tenemos una equivalencia. ¿Qué sucede si no tengo cucharas medidoras? Y solo cuento con unas cucharas de las que comúnmente tenemos en los cubiertos. Yo necesito una cucharadita. Entonces, voy a medir una cucharadita. Supongamos que esta fuera a ser de vainilla. Y necesito una cucharadita de vainilla. Si tengo esta, que es la cucharadita de té. Mira. Es exactamente una cucharadita. En las siglas en inglés dice T.S.P. ¿Qué sucede si necesito una cucharada? Aquí, esta es media cucharada, que es por lo regular lo que viene el volumen de las cucharas grandes, de un huevo, que sería esta. Vamos a medirla. Ahí está exactamente. Si a mí me pidieran una cucharada, entonces pongo dos de esta, que sería el equivalente de la cucharada. El agua es el único de los ingredientes que en mililitros y en gramos es exactamente lo mismo. Eso quiere decir que 250 mililitros de agua y 250 gramos de agua es exactamente lo mismo. En el caso de otros ingredientes, por ejemplo, aquí tengo una taza de harina. En este caso, en volumen serían los 250 mililitros, pero en peso es aproximadamente la mitad. En mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, les voy a publicar una tablita de equivalencias, por si no tienen, solo tienen la taza medidora y no tienen la báscula, o solo tienen la báscula y no tienen tazas medidoras. Espero que les haya quedado claro y cualquier duda me pueden comentar, me pueden preguntar. Los invito a suscribirse a mi canal y cualquier sugerencia que tuvieran, me la pueden hacer ahí mismo. Gracias. Gracias. Gracias.